muy buenas a todos chale bienvenidos a un vídeo más para el canal chicos esta vez estamos aquí en héroes de liga local chicos podéis ver es el nuevo sbc que acaba de salir así que bastante bastante bien y es sin lealtad como podéis ver en el título así que chicos los recomiendo al 100% que es sin lealtad con lo cual es bastante bastante más fácil de hacerlo tienes que perder 10 partidos por eso tengo tantos partidos perdidos y vamos a enseñaros los jugadores tenemos primero a panty limón esta monedas este sbc ronda las son son mil monedas más o menos así que está bastante bastante bien arriba 1400 monedas ahora han subido un poco los precios por hacer este sbc así que intentar pillarlo por estos precios porque si no es bastante caro aquí tenéis a thomkins 400 monedas daniels 1500 gramos 750 y todo 700 la vida más caro que me ha salido de este sbc aquí red 500 monedas como se llaman de 150 monedas y montoya chicos por 1500 monedas bueno podría ser más o menos un poquillo menos de 7000 monedas podríamos sacarlo así que está bastante bastante bien como podéis ver no hace falta hacer nada de de lealtad así que yo sinceramente lo recomiendo que hagáis este es el más rápido en el más sencillo y además más barato y no tenéis que gastar 10 partidos de vuestra vida para perderlos para tener lealtad como podéis ver dejar 97 de química y pide 95 vamos a enviar el club tenemos un sobre de jugadores oro premium que creo si no me acuerdo mal este sobre sólo de 25 mil o de 50 mil monedas así que vamos a enviarlo y vamos a recoger la recompensa lo tenéis chicos completado y vamos allá ahí está el sobre de jugadores las derrotas tengo 8.000 derrotas por mínimo dos veces he hecho lo de la lealtad así que por eso he intentado hacer un vídeo en el que no hace falta lealtad que jode la verdad jode el historial así que vamos a abrir este sobre a ver qué nos toca a favor que nos toque algo bueno a ver no son pantallas tío esto que bueno no es el precio de 20 casi que vamos a ver si nos ha salido rentable al menos si podemos venderlo por alguna que otra monedilla más a ver vamos a ver que si se vende por 4.000 en plan 2.000 moneditas que no podemos sacar y más o menos podemos recuperar este este sbc vamos a ponerlo y ya por aquí voy a dejar el vídeo ya sabéis chicos si os ha gustado el vídeo darle a like si queréis más vídeos como éste rapidillos sencillos para conseguir vuestros sbcs a tope y a mitad a precios muy pero que muy baratos y pues que suba el vídeo directamente cuando salga el sbc pues ya sabéis apoyar con un like chicos muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido estos dos tres últimos vídeos de fifa estoy bastante bastante contento así que poquilla cosa más espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en la próxima adiós